Muy buenas, seguimos con este pequeño mutante Es... a lo loco Bueno, he escuchado una conversación que hay Dos pirómanos justo a la izquierda Y he escuchado una conversación de que Decían de que tienen a Hammond abajo Escondido, el prisionero Está abajo escondido Y es como una de... vaya, vaya, vaya O sea que abajo oculto está Hammond Yo no sé Vamos a probar Si desde aquí... vamos a grabar Como siempre, antes de hacer una locura Ya sabéis que mis locuras Pues son... Te pego un tiro desde aquí y te reviento Y no me escucha nadie No, hay uno al fondo que me ha escuchado El enemigo te ha oído, que es el del fondo Ahora la cuestión es ¿Cuántos van a venir? Guardia Nos ponemos en guardia Y a ver cuántos viene Corta el cazador Si le das que le des bien El cazador ha escuchado algo Viene corriendo Fallo Fallo Tiene cobertura total él Nosotros no Así que hay que franquear 100% de crítico A ver si me acerco con dos Es que le reviento Si me pongo aquí ¿Por qué no? Si me pongo aquí se supone que le tengo Fino filipino ¿No hay probabilidad de impactar? ¿No me estás diciendo? ¿Por qué no? ¿Qué poco movimiento de vosotros? Pero por Dios Y ando Pero por Dios 25 25 No hay probabilidad Bueno pues Overwatch ok es que no se donde meterme aquí que no me puede disparar y tu aquí y nos ponemos en guardia entonces ahora si me dispara pasa a fallar y si se mueve no lo cargamos ojito que el cardenal nos ha escuchado ya y ya se monta la mundial aquí viene otro mundo ya vienen los piros no? se quedan quietos ah osea que el se me puede disparar y madre mia esperas a ver anda hazle un favor acaba con su sufrimiento what? que pasa que no quieres acabar con su sufrimiento el tío super inmortal o que? ponte aquí y metele para dentro pontele el pecho voy a hacer una cosa bueno tenia que haber hecho una cosa y es quitarle el franco y meterle la suya que cuando dispara a alguien rope cobertura y tira a la gente y esas cosas porque es que no, 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 no no puede ser esto tío vamos a dejarlo de monsergas vale el cardenal viene dispuesto a salir a por nosotros el cazador también estos no se mueven estos no se mueven este se mueve ahora si vas a pillar por todos los lados del mundo mundial y absorbemos el daño 50% me vale sabia que me valia ok entonces el tema está en que yo por aquí puedo subir pero que voy a tener cuidado de no activar a la gente de aquí porque mira donde está el megabot está aquí a la izquierda mira, mira, mira o sea a la derecha perdón entonces tengo que tener mucho cuidado ahora a ver podemos correr hasta aquí con farro intenta subirla a una posición elevada tu recargas y te vas poniendo tanque aquí por si acaso a cobertura ya sale uno no oyen nada todavía no se mueven pues para el 50-50 te lo llevas pues ojo que tengo un ropecultura no me acuerdo vale sabes lo que va a ocurrir ahora no? que va a salir el señor sectario ponte aquí estas muy lejos no? 50% me gusta la veja dale y tú métele para dentro perfecto vale, lo tenemos por un lado ahora la cuestión es su siguiente movimiento el cardenal a ver a ver sorprendeme rayito ¿como? vale, a ver, a ver, a ver a ver si a ver si lo tengo claro le acabas de revivir y a su vez me has atacado me has atacado rompiendo la cobertura ole por el ole que le acaba de revivir como como si no hubiese un maya a ver a ver que tenemos aquí arriba te puedes poner aquí arriba y disparar a los de abajo, no? chica vamos a... lo vas a hacer no sé si es el primer turno quédate aquí salta, aprovecho tu habilidad efectivamente o que haya escaleras me da igual y te quedas aquí vale, eso por un lado entonces, ahora 50-50 vamos a comer un molo buena, la has cazao que buena no le dais ni al arcuiris vale, el cardenal ha salido con los... bueno si, se ha quedado fuera el cazador está ahí el otro piro me tira un molo arriba ¿en serio? ¿me ha tirado un molo arriba? que grandes son los dos molos vale, vamos a ver vale, vamos a ver bueno, si yo me pongo aquí bueno, si yo me pongo aquí no hay línea con el piro de fuera sí con el cazador de abajo también no hay línea con ese sí y con el de abajo también vamos a la pote ahí ya que nos estamos quemando perfectísimo uno menos hace falta ahora te tiro un botiquín depende de lo que haga nuestro colega el sectario no hay posibilidad de impactar va a dar una que vas a frenar que va a dejarlo más tiene coberturas es que estoy a tiro pero bueno, hay que intentarlo va vamos a volver a reventarle ok a ver cuántas veces puedes revivirle si le revive al menos no nos ataca bueno, sí, también hace las dos cosas ¿cómo? ¿en serio me ha podido dominar? ¿en serio? esto sí que no me lo esperaba, loco verás que tiraco me va a dar oh, el loro o sea que este nos domina y son dos turnos más a ver, tú primero aquí puedes cazar recarga no hay línea de visión 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 no te dispares a nuestro colega, hombre el siguiente piso sería aquí hay que ir moviéndome para ver dónde sí puedo cazarles es que sí, estoy en altura pero que es que no veo a nadie bueno, pues nada guarda... tu magnux es hora de... de correr vente aquí y recarga y recarga y vamos a escondernos hasta que se le pase el rollo rayo arriba, ¿no? madre mía, chaval pero el magnus este o sea, el cardenal este superpoderes forever, ¿no? y el ball ha tomado por saco uff sigue sin haber línea y él sí que me ve, tío ojo vale, me vale ojo vale, me vale ¿no? pues igual que me encanta cuando se lo hago yo me encanta cuando me lo hacen ¡Olé! como me he quedado noqueado está la cosa chunga, ¿eh? no sé si cargarlo ya si se carga la de arriba lo cargo si me deja que la cure lo aguanto un poco más oh, va el cazador a por ella, ¿eh? hay bandido que te vienes a las llamas y la zapo ah, pues no 50% de crítico bueno, hay que intentarlo, va dale le damos le damos le damos y le encendiamos poquito a poco le vais bajando la vida tú tírate un botiquín a la botella tírate un botiquín a ver qué haces ahora, crack no has podido hacer nada con él al estar incendiado al estar incendiado o cómo va la historia sube para arriba menudo colega, que vienen a por mí si es que por mí no... has fallado loco ojo que tengo una idea vale, ha revivido al otro piro vale, ha revivido al otro piro y le reviento todo y le reviento todo en sentero ya no la esperabais, ¿eh? esa es buena, esa es buena y ahora con las mismas lanzo otra ay, no llego qué lástima ¿te lo cargas? tienes que intentarlo venga, cárgatelo ya has disparado al cazador al final la madre que te trajo eres mi esperanza asomate al borde ok, ya veremos cómo bajas tú luego y cárgate al cardenal por dios es que mira que es mamón mira que es mamón a ver, a ver qué me hace ahora rayo vale, me queda 3 de vida aguantamos todavía se quema uno más el cazador me disparará me ha dado, me ha dejado uff, chaval me tiene que tirar otro botiquín otro molo me viene a tu lado y te voy a poner la escopeta en la cara ehh inténtalo en alguna no puede pararlo por fin, macho por fin vale, buena a ver tú revienta este ¿en serio has fallado? pues es te acabas de cargar a tu compañera menos mal que aquí el colega lo va a arreglar menos mal uff, te voy a pensar que había fallado vale 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 a ver qué hacéis vosotros otro molo todo lo habéis incendiado el tío este vale es fácil lo que vas a hacer ahora ¿sabes? y es que van de molo en molo pues mira, ponte aquí total, como solo saben tirar molos es la hora de un rayo me han dicho que es la hora de un rayo pero no, no le he quitado suficiente aquí, así si te tira el molo también se quema él vete aquí y le vas a meter la escopeta en la boca que no le matas también te lo digo pero no pasa nada no sé si tirarme una cura si me queman lo mismo estoy jodidillo pero bueno vente aquí cárgate a uno fuera de alcance los dos 5 para cántero buena toma eh uff menudo gente venga yo también soy habilidoso jajaja claro le he puesto al colega al lado y efectivamente va a pillar como si no hubiese un mañana bueno no pasa nada podemos hacer una cosa fuera de alcance no pasa nada pega un tiro si yo me pongo aquí cambiamos de arma no puedes con esta aquí tampoco bueno pues cambia a esta y si se mueve pégale un tiro aunque sea buena es buena nos hemos entendido venga si te lo cargas has triunfado ya era mucho no y tú nada ponte aquí pero que no te de el fuego te acabo con el vale buenísima uff a grabar a grabar a grabar no las tenía yo todas conmigo eh no las tenía yo todas conmigo ha sido la cosa complicada más que nada porque les revivía y al revivirles es que claro y luego encima macho el control mental del del borming que flipa en colorines vale es que ves por ejemplo ahora me ha ayudado bastante que borming tenga un arma de larga distancia pero es que claro también he echado de menos que la tenga de corta distancia con el rollo de empujarles entonces que hago con mi vida que hago con mi vida tú que tienes aquí no tienes nada entonces ahora la pregunta del millón es la dejo aquí tú y yo vamos juntos vale esta es la entrada abajo que es donde está jamón es que ojito eh ojito el temario como está aquí tenemos a estos tíos y al gordo bueno vamos a hacer una cosa vamos a subir aquí pues esta una cosa complicada eh vengamos piezas de arma nada por aquí nada por allá nada por allá vamos a ir primero a por jamón si vamos a ir a por jamón primero y luego si hay que volver a reventarles a todos estos volvemos vamos a coger la caja a ver porrete que nos da aumenta el daño en granada en dos puntos vale perfecto yo creo que de momento ahí se va a quedar vamos para abajo entonces pero claro ya la tía arriba ya la tengo que quitar de arriba porque claro es que si a ver claro que desde aquí a ver a quien disparo a la máquina grande como le de por pegarme un tiro es que ya me he cargado yo la escalera sabes jajaja que y menos mal que me he cargado la escalera bueno venga para abajo que sea lo que dios quiera vamos con bastante nivel yo creo osea que por no cargarnos a lo de arriba del todo no creo que pase absolutamente nada vale vamos a guardar pero esta vez en el de abajo por si acaso me arrepiento y quiero hacer primero lo de arriba la exterminadora nueva localización descubierta vamos a mirar el mapilla y efectivamente ya es la parte de abajo última zona del mapa a ver que cáncer abro que no me deja moverme todo esto es comida y que te habrá guardado aquí esta preguntando mucho por la comida eh no se yo se puede entrar dentro ok vale yo pienso que hay cosas mira hay coches hay coches chatarrilla pero te entra por atrás del todo por aquí no? si efectivamente piezas de arma eso es 114 piezas de arma ni tan mal sala de ordenadores necesitaré una llave supongo un código o algo esta estrella esta estrella esta estrella esta estrella se parece a a recuerdos suyos que ha tenido quiero entrar aquí solo por si acaso tarra página 115 del diario a medida que pasa el tiempo cada vez es más difícil controlar a Plutonia y a sus seguidores mis palabras y advertencias caen en sangre rota y siento que la camarilla está buscando en mi mente para dar conocimientos que le he mantenido ocultos si por una buena razón Plutonia sigue insistiendo en que debemos reiniciar la zona de la red de defensa es la clave puede que ya haya descubierto las claves para activar el arma que tanto ansía al no poder sacrificar a los insurgentes mi única obvivencia es la ubicación programada y encontrar en la localización madre mía niño bueno aquí por lo que vemos es que la Plutonia esta quería reventar el mundo entero porque si y el tío estaba intentando evitarlo y vemos vamos a cerrar la puerta ahí un momento tenso Mimir Enclave acabamos de encontrar un antiguo de antiguos vinculados al Eden bueno vamos vamos a guardar para no tener que empezar desde el principio en caso de sustito y Mimir es un pedazo cohete que será nuclear claro Mimir recuerdo que el anciano nos habló de algo llamado misil un arma peligrosa capaz de arrasar a sentimientos enteros en una brisa rara de ojos hay pocas cosas que me asusten pero esta me pone de los pelos nada me asusten pero esta cosa me asusten la vida madre mía menudo misilaco en principio en principio jamón está aquí encerrado en algún lugar esto no se puede abrir ojo este lugar me recuerda al arca pero es totalmente vacío vamos por partes abrimos cofre y eso es absorbe el daño explosivo 4 de alcance de lanzamiento adicional madre mía absorbe el daño explosivo 3, 4 3, 6 3, 6 3, 6 ahí cada uno es inmune a una movida no es tan raro ver setas que crecen los cadáveres pero esto es muy inquietante aquí estaban investigando pero vamos fijo que es eso de ahí me ganamos la mano vale bueno pues en principio continuamos ¿no? aquí viene de escondido salimos no parece haber nadie yo quiero investigar bien toda la sala la secta no estuvo aquí pero se largaron el silencio no me gusta eso es más horrible tan familiar el cerdo ahí en la mesa vale soy consciente de que me saltó una puerta pero es que veo que hay un puntito naranja por ahí y seguramente sea por donde tengamos que ir y esta no probablemente sea un trono del líder de la secta nova para sentirse grande e importante es una especie de panel de control seguramente esté conectado con esa arma menos mal que está apagado pues no se te ocurra dar a ningún puntocito el caso es que parece como que se han ido de aquí ¿no? nota de Gego Gego está harto de sacar brillo del arma antigua como le ordenaron hacer a Gego Gego debería haberse marchado con Lux cuando pidía ayuda para llevar la luz la luz a la zona Lux habría sido un amo amable Plutonia se ha vuelto loca y Gego está perdiendo las ganas de vivir mañana Gego se caerá por el agujero que le saquen esos ellos brillo al falso metálico adiós o sea que Lux era de aquí y se piró para allá para dar luz a la zona uff pero esto es que Lux ese no la va a jugar pero bien abrimos cofre menudo franco puede destruir coberturas esto es un franco en condiciones ¿eh? esto es un franco en condiciones 9-12-35 9-12-35 9-12-35 el alcance es un poco menor pero porque no hay nada ampliado pero que agüita ¿sabes? pero que agüita agüita puede destruir coberturas si le meto a esto lo que le puedo meter y le subo de nivel o sea es que ojo ojo cuidado ahí ¿eh? ojo cuidado ahí que puede ser el franco definitivo vale el mismo de la derecha la zona esta ya está toda vista vamos a ver que hay aquí puesto una campana la cual nos vamos a tocar una nota libro de reparaciones vale un puntito más para poder elegir algo mas que nos quedaba o botigiene a ver un momento vale ya ha vuelto como buenas los aviones no entiendo nada vale si por no entiendes nada tampoco te lo vamos a explicar vamos a ver que hay aquí bueno pues bueno aquí ya entramos ¿no? si es estos de aquí vale vale me he despistado por el corte que yo he hecho y vosotros no habéis visto vamos para delante siento la presencia de Hammond está cerca tenemos que encontrarlo tenemos que encontrarlo ahora me siento esa arma como que quiere salir tenemos que encontrar a Hammond bueno pues busquemos a Hammond su presencia es débil pero está aquí lo raro es que es tesoro hombre estaba el del catedral de arriba ¿no? pero cobradme quietos no quiero sustos vale vale chicos es Hammond vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí ahí está Hammond en la siguiente celda ya se le ve perfectamente con esta cámara aquí ahí le tenemos vale así que guardamos porque no me fío ni un pelo venga venga Hammond Hammond que pasa Hammond Hammond estaba casi muerto cuando lo encontramos pero lo encontramos como un equipo es que es Hammond el corazón del arca puede latir de nuevo creíamos que nuestra misión había terminado pero Hammond dijiste que encontrarnos un secreto un secreto para mi vida no cuento que he estado en el Edén si el Edén el lugar mítico más allá de la zona donde se guardan los secretos de la vida nos cuenta que estaba allí dicen que el Edén es una base de los antiguos que siguen vivos dedicados a crear las máquinas de mí que vengo por todas partes dice que conoce los secretos de la vida no de la vida humana sino de la mutante Farrow Selma Magnus y yo levantamos las orejas si Dax tuviera orejas también nos levantaría los mutantes nos recordamos nada sobre nuestro pasado parecemos amnesia nos preguntamos por qué algunos parecemos animales y otros tienen poderes que no comprendemos descubrir quiénes somos puede ser la visión de nuestras vidas o un gravísimo error hay un problema hay un problema Hammond dice que la selta nova se logró solamente para descubrir la ubicación del Edén ahora ahora se dirige nadie esfuerzos a liberar el poder de los antiguos y limpiar la zona lo que equivale a matar a todo el mundo dentro del arca nuestro hogar dice que solo hay una posibilidad de llegar antes que la selta nova a los puertos del Edén atravesando la ciudad prohibida un atajo de la selta nova tiene miedo de tomar a mi tampoco me gusta la idea Hammond nos suplica que no se lo contemos al anciano porque él no aceptará la verdad nuestro objetivo era un hombre ahora es el Edén un último viaje para salvar el arca pero si los medoradores descubrimos quiénes somos realmente querremos volver a Hammond no le puedo meter el pelotón ¿no? solo los mutantes bueno pues la cosa es la siguiente los mutantes osea los de la secta han explorado la cabeza de Hammond con lo cual ya saben dónde está el Edén y se dirigen hacia allí nosotros fuimos creados por lo que se ha podido intuir y por eso ninguno de nosotros recordamos nuestro pasado claro que a su vez no sabemos por qué estamos creados ni para qué y claro les da miedo en plan descubrir que yo que sé imagínate que están predestinados para destrozar la raza humana o yo que sé osea es que agüita agüita para los patos como Dax bueno pues ahí está la cosa la verdad entre los cortes que he hecho y demás no sé cuánto llevo pero a ver no hay más historia que pasar por aquí e ir a la última fase del mapa puedo subir arriba y cargarme a todos los de arriba cosa que veo innecesarios solamente para subir nivel que subir nivel tampoco me va a dar gran cosa con lo cual yo creo que puedo volver al arca mejorar las armas y a su vez venirme directamente al castillo luminoso y bajar para abajo yo creo que sí sería una buena opción esa así que vamos al arca nos quedamos ahí y de ahí ya avanzamos vamos al arca a ver si nos cuenta algo el anciano que nos dicen después de de rescatarle y demás gracias habéis completado vuestra misión me rodadores habéis traído de vuelta a Hammond sano y salvo nuestras máquinas brillan de nuevo el arca está en deuda con vosotros gracias el son nuestras máquinas llaman con nueva vida el arca está siempre en tu muerte gracias un pajarito me ha contado que Hammond cree que el escenario de él está más allá de la ciudad prohibida y que penséis atravesarla para llegar hasta él y tú estás pensando de ir a través de la ciudad para llegar a Eden ¿es que no habéis aprendido nada? no hay ningún Eden y aunque lo hubiera es imposible entrar en la ciudad prohibida y incluso si hubiera entrar a la ciudad prohibida es imposible eso es la ciudad donde empezó la plaga roja los antiguos hermanos creyeron que podían ponerla en cuarentena levantando una gran burralla que rodeara toda la ciudad aún siguen bien es inestimable deberíais quedaros en el arca y recuperaros se acabaron las aventuras y si nos crearon a nosotros porque el virus no nos afecta y podemos acabar con la plaga ojito ahí eh adiós recordad recordad los consejos de vuestros ancianos vale, pues lo vamos a dejar aquí exactamente aquí y en el próximo episodio ya con todas las armas las tendré ya todas mejoradas os contaré brevemente lo que he hecho y con la misma nos iremos abajo a repartir un poquito de leña al mono espero que os haya gustado y el próximo día más adiós chau 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 chau